Por eso este ministerio es el de ellos. Yo quería dejar este punto para el final, pero no, no puedo. Y lo voy a hacer como oposición, como oposición. Y yo creo que la ministra debe rectificar, aclarar o reafirmar algo que usted dijo en su exposición, ministra, que me llamó la atención y me preocupa. Porque yo tuve la oportunidad de estar con el presidente Uribe en la reunión con el presidente Gustavo Petro. Y en la despedida de esa reunión, el presidente Petro le dijo al presidente Uribe, yo soy el presidente suyo y el de todos los colombianos. Y usted hace unos minutos, ministra, dijo acá que usted era la ministra solo de los que habían votado por usted. O sea, usted es la ministra de 11 millones de colombianos. Porque si eso es así, presidente, yo me tengo que parar de acá. Porque cuando uno elige un gobierno, así yo no haya votado por el presidente Petro, ustedes nos representan a todos los colombianos ministros. Y de verdad se lo pido, rectifique, aclare o reafirme. Porque ese tipo de declaraciones incomodan, ministra. Y ustedes nos deben dar garantías a nosotros como oposición. Y con esa afirmación que usted hace, o con esa declaración que usted hace en su exposición, me generó una incomodidad, ministra. Yo creo que esa no es la forma de relacionarse con nosotros como oposición.